A lofuckermusic.net Con JB Se me agradecí que tú me tienes loco Así que si te miro me dejas enfoco Todo el mundo haciéndose loco Yo quiero tenerte un chin menos de media libra a cuarta Tú dices que yo soy frego y mi bulla te tienes alta Yo le pregunté a Jehová que era lo que me hacía falta Pa' que tú me hicieras caso sin tirarme de una cuarta Todo el mundo haciéndose loco Y si no te veo te busco con inflas rojo Y si me doy una mirada siento que hasta me engranojo Cuando te veo pasar no te despego los ojos Y pensando en ti tengo el cerebro como mojojo Tú te pasas de bombón, de burbuja y de bellota Que bonita, tú eres de las que salen en revita Mientras yo te tiro puyas y que pases de visita Me rebota, tienes reflejo de vaquebolita Yo vine a decirte que esto fue amor a primera vista Y que no dejes pa' mañana lo que podemos hacer ahorita Yo me quillo con los manas que están de malos coritas Y que si no existiera tú yo no fuera altita Y señores, me han robado el corazón Es increíble la manera en la que me tocó el amor Pa' darte luz, me voy a tener que pegar de un transformador Y que lo que siento por ti no me cabe en el corazón Sé falta decir que tú me tienes loco Y que si te miro me desenfoco Todo el mundo haciéndose loco Venámonos y vamos a hacer lo mismo nosotros Vamos a hacer lo mismo nosotros Vamos a hacer lo mismo tú y yo Vamos a hacer lo mismo nosotros Venámonos y vamos a hacer lo mismo tú y yo Donde ese era loco Soy a pechao mon superón Déjame robar tu corazón Y vamos allá, vamos allá que lo que vamos allá Donde ese era loco Soy a pechao mon superón Déjame robar tu corazón Y vamos ya, vamos ya, que lo quedamos ya Solo tú y yo, mamita, loco, loco, loco A pedir las manos según que no lo conozco Pensando en ti, si no te me pongo rojo Y cada vez que te veo, mamita, yo me sombro Quiero tenerte de mi lado Yo nunca me vi enamorado Lo mejor que me ha pasado Tú eres la que me tiene fruta JV, 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 JV JV, 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 JV Juan de Levento, el Nasty, fronte urbano Malopromotion, el comandante mojica en la casa Arroba JV316 en Twitter Yo el Danny Graft, el Black Melody JV, 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 JV Mi hermanito, Daya Design Tú eres la que me tiene fruta Burlao de la música